Dejate amar, ¿verdad? No seas tan dura conmigo. ¿Por qué soy tan gracioso? No lo sé. Pero en serio, se siente tan bien la fe. Estoy tan agradecido. Me siento tan vivo. Quiero transferir esto, pasarlo como un download a otros. Por contagio, no sé. Y en verdad, lo que tengo que hacer es dejarme amar por Dios. ¿Cuál es la fuente de amor? Antes, perdido, pensaba que yo iba a generar amor dentro mío, como si yo tuviera la maquinita del amor. ¿Cómo funciona esto del amor? Cuando te dejas amar por Dios, cuando entendés que Él es tu creador y que creó todo esto para vos, y que está siempre amándote, empezás a sentir amor. Sentís ese amor. Aprendés de ese amor. Empezás a quererte como Él te quiere. Y de ahí podés empezar a amar a otros. En eso consiste el mandamiento de nuestro Señor Jesús. En eso consiste el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Lo resume en una oración. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero en ese circuito tenemos que verlo y entenderlo. Es decir, vamos primero a responder al amor de Dios. Amar a Dios es responder a su amor. No es que nosotros traemos el amor, lo inventamos, ni nada por el estilo. Respondemos a ese amor. Déjate amar. Déjate amar. Por Dios, déjate amar. Pero por Dios, déjate amar. ¿Qué lees? No seas tan indiferente. Algún día me vas a entender. No seas tan indiferente. No seas tan indiferente. Gracias.